hola mis amores bienvenido una vez más al canal espero que se encuentren muy bien el día de hoy les quiero mostrar este hermoso collar que me estuvo enviando la compañía pero así yo hacen y collares y cojines ellos se encargan de personalizar tus fotos favorita o tu nombre ellos se encargan de hacer muchas muchos proyectos de de grabado y aquí le voy a estar dejando aquí al ladito todo lo que yo hacen en su tienda también mis amores aquí le voy a estar mostrando esta hermosura que ellos me estuvieron enviando miren qué belleza miren qué linda tan esas flores está divina mire y aquí está el collar que ellos me estuvieron enviando miren el collar esto está personalizado hasta miren cómo viene bien protegido y aquí pero sé que quiero que ustedes también esa imagen miren acá en ese en ese orificio que ustedes ven acá ahí está personalizado lo que es una foto de mi 3 niño y yo le voy a mostrar a ustedes cómo queda miren miren qué belleza es una prenda muy bonita la cual usted puede obsequiar ya para estos tiempos ya que viene navidad y y todo eso me la voy a estar colocando para mostrárselo en chicas quiero decirles que si usted adquiere este producto usted no tiene ni siquiera que comprar dónde empacarlo porque ellos vienen con esta hermosa cajita miren que usted puede obsequiarlo así mire trae su mensaje también muy bonito y también usted lo puede trae acá sus cartitas aquí trae el shopping citó que cae bastante bien en su cajita se debe y está súper práctico la verdad que sí notan y por acá pues usted le puede agregar un mensaje bien lindo bien bonito miren aquí aquí usted puede poner para que dedicarle unas palabras bonitas motivadoras aquí trae y para usted limpiarla esto es para usted limpiarla la prenda está muy bonito me gusta esto esto es siempre es bueno conservarlo para que usted pueda tener mejor mejor calidad de la prenda porque esto es prenda de plata y usted con este pañito usted la puede limpiar mucho mejor así que ya saben chicas miren acá de este lado también hacen pulsera como le dije y ya saben en la cajita de descripción yo le voy a estar dejando el link de este producto por si alguna de ustedes lo quiere adquirir muchísimas gracias por haberme enviado este paquetito y por patrocinar el vídeo del día de hoy acá mis amores la voy a estar dejando con el recorrido de lo que fue mi sala mi cocina mi comedor y mi baño espero que este vídeo haya sido de su agrado y no olvides que suscribirte al canal activar la campanita y regalarme tu like mis amores en este home studio le estoy mostrando lo que fueron todas las decoraciones que yo estuve haciendo para este otoño o sea todas las ideas que les brindé a ustedes les estoy mostrando en un solo vídeo espero que haya sido de su agrado que le haya motivado y que le haya gustado tanto como a mí nos vemos en otro próximo vídeo mis amores que tengan feliz resto del día tarde o noche bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.